Sí que esta actividad, nosotros estamos muy contentos de que haya salido porque derriba mucho estigma, mucho mito, la gente tiene que arrimarse, acercarse, hacerse el test. El test a tiempo es una condición, el VIH que se puede vivir como vivir con diabetes, como convivir con cualquier otra condición y a veces eso nos cuesta a los usuarios, el tomar ese paso que es tan importante. Así que muy agradecidos a la red de personas con VIH que fueron los que facilitaron los test y toda la folletería, hicieron toda la gestión para que a través del ministerio tuviéramos hoy el material. Compartir también que la semana que viene seguimos en Policlínica Santa Asiere y en Policlínica San Fernando, o sea que de todos los barrios van a poder acercarse y no solamente testearse, que la idea es que se testeen todos, sino también conversar, llevarse folletos, acercar cualquier otra inquietud a nosotros como rol de usuarios organizados y llevar preservativos también si quieren, el uso, estamos haciendo también difusión del uso del preservativo femenino. El preservativo femenino no tiene tanta difusión y también en esta época que tanto hablamos de equidad de género, es importante que las mujeres tengamos la autonomía de llevar nuestro preservativo y no estar esperando por el hombre. Así que bueno, todo eso estamos difundiendo acá en el stand. Y además eso, la difusión de información que es tal vez el elemento más importante, no solamente para este tipo de enfermedades, sino para todas. Sí, nosotros justamente cuando encaramos el tema nos preguntábamos a nivel de comisión de usuarios, ¿y cuántos pacientes VIH habrá en Florida? ¿Cómo se tratan esos pacientes? ¿Hay un infectólogo? ¿Quién los trata? ¿Cómo llega la medicación? Los antirretrovirales, que son los que tienen que tomar. Es como un tema tabú. De hecho, hoy, y los invitamos también, nosotros vamos a hacer una recorrida por las hermanas Calcuta, que son acá en Florida quienes se encargan de los pacientes no con VIH, sino con SIDA. Y hablábamos también en comisión de usuarios que es increíble cómo parece que hay otro mundo, un intramundo, atrás de las paredes de Calcuta. Y por ahí son personas como yo, como vos, como cualquier otro que están transitando una enfermedad y que porque las causas sociales hacen a veces que no tengas ni familia ni un techo, están albergados ahí. Entonces creo que esas cosas hay que empezarlas a hablar, pero no nosotros, los usuarios. Hay que empezarlas a poner en la agenda pública. Y hablarlas y entender que cuidarnos es prevenir en salud. Y prevenir en salud a quienes están en los lugares de decisión, en este caso el gobierno, es ahorrar plata. Si prevenimos, ahorramos plata. Así que a difundir más de estas cosas.